En la actualidad, usted tiene la libertad de elegir cuál programa desea ver. Pero con la ley que se propone para regular los contenidos de los programas de televisión, será el gobierno quien elija qué se puede ver. El proyecto de la Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad tienen por objeto la regulación de los contenidos transmitidos en espectáculos públicos, radio, televisión y la industria cinematográfica y publicitaria, con la finalidad de proteger la integridad moral y la dignidad humana, debiendo difundir una cultura de paz. El documento fue conocido en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa y las fracciones políticas han fijado su postura en torno a esta ley. Partidos políticos que están en contra de la ley Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA No es el primer intento. Ellos insisten en controlar y regular la información que sale de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la información es poder. Un pueblo informado es un pueblo con poder. Es una típica característica de los gobiernos totalitarios. A todas luces esto es una cortina de humo para desviar la atención mediática, específicamente mediática, de que los distintos canales de televisión, las radios, dejen de hablar del retraso en la elección de magistrados a la sala de lo constitucional y hablen de esta ley que a todas luces viene a atentar contra la libertad de expresión. Partido Demócrata Cristiano, PDC. El proyecto de ley es algo muy, muy mal elaborado. Segundo de plano, transgrede la Constitución y particularmente en el artículo 6. Y francamente, hablar o pretender tangibilizar lo que es la libertad de expresión a través de una norma jurídica es un tema delicadísimo. Primero, porque la libertad de expresión en sus dos dimensiones, es decir, tanto en cuanto a la libertad de poder decir cualquier cosa que uno siente y piensa, como también de tener acceso a todo tipo de información o de opiniones sin restricción alguna, eso aquí en nuestro país es sagrado. Partido de Concertación Nacional, PSN. Que todo aquello que venga a coartar, aunque sea mínimamente, la libertad de expresión, nosotros no la vamos a apoyar. Por eso, para poder hacer un análisis serio y responsable acerca de esto, lo que voy a proponer en el seno de la comisión es que se hayan llamado todas aquellas instituciones, medios de comunicación, sus representantes, para poder ver si es factible o si definitivamente no debe pasar esto. Pero que tenga la tranquilidad del pueblo salvadoreño, porque esto va a ser analizado de tal manera que, repito, no coarta libertad de expresión. Y ahora tenemos los partidos que están a favor de esta ley, que regula los contenidos de medios de comunicación, internet y espectáculos. Y aquí está el partido de gobierno, el FMLN. ¿Qué es lo que busca esa ley? Normar el sector, digamos. No restringir pensamientos ni expresiones, sin normar algunas cosas que los principios de ética y de moral más elementales te dicen que hay que hacerlo. Que se hace en todos los países del mundo. Por ejemplo, las franjas de horario en los cuales deben de pasar determinados programas que pueden ser lesivos para la formación de los pequeños. Pero existen otras fracciones políticas que hacen énfasis en que la ley debe de analizarse para despejar dudas sobre si vulnera derechos constitucionales de la población o no. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional gana. Sin embargo, hay que cuidar mucho que esta no vaya a violentar el derecho fundamental de la libertad de expresión. Hay que tener cuidado de no caer en la censura. Y por lo tanto, nosotros tampoco podemos de entrada descalificar de una sola vez una iniciativa a la que tienen derecho de presentarla cualquier diputado. Y no podemos interrumpir el proceso de formación de ley. ¿Vale la pena analizarla? ¿Vale la pena discutirla? El partido Cambio Democrático también considera que se debe analizar la ley. Yo creo que toda ley tiene que ser estudiada a profundidad. Y más cuando estamos abordando un tema tan trascendental, pero también controversial para el país, como es el tema de regular espectáculos que se vincula a los medios de comunicación. Esto es importante porque tenemos que garantizar la libertad de expresión por una parte y la libertad de prensa por otra parte. Son dos libertades distintas. El próximo lunes, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, iniciará el análisis de este proyecto de ley. Max Villalta, TCS Noticias. El próximo lunes, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales,